Me lo has dicho mil veces, se ha clavado en mi mente Decidiste partir por razones urgentes He intentado aceptarlo estos últimos meses Pero aquí estoy llorando y sigo sin entender Cómo fue que se enfrió tu corazón Nos fuimos disolviendo y no me di cuenta de nada Cómo fue y en qué momento se quebró Si estábamos tan bien Cómo me dejaste de amar De golpe y sin avisar Sin pedir ayuda y sin darme opción de salvarnos A tiempo Cómo me dejaste de amar De golpe y sin avisar No me diste opción, ninguna opción De salvarlo a tiempo Ahora que hago memoria Puedo ya descifrar Las señales que diste anunciando el final Tus abrazos quemaban, te querían matar Pero sin asustarme y sin hacerme sangrar Era tanta la distancia en tu interior Que estábamos durmiendo casi en camas separadas Pero era tanta mi paciencia y mi ilusión Que no lo pude ver Cómo me dejaste de amar De golpe y sin avisar Sin pedir ayuda y sin darme opción de salvarnos A tiempo Cómo me dejaste de amar De golpe y sin avisar No me diste opción Ninguna opción De salvarlo a tiempo Cómo fue que se enfrió tu corazón Nos fuimos disolviendo Nos fuimos disolviendo y no me di cuenta de nada Cómo fue y en qué momento se quebró Si estábamos tan bien Cómo me dejaste de amar De golpe y sin avisar Sin pedir ayuda y sin darme opción de salvarnos No me diste opción de salvarnos A tiempo Cómo me dejaste de amar De golpe y sin avisar No me diste opción Ninguna opción De salvarlo a tiempo No me diste opción No me diste opción Ninguna opción No me diste opción No me diste opción Ninguna opción De salvarlo a tiempo Gracias por ver el video